Música Muy buenas gente y bienvenidos a una nueva partida de Sacrifice Remasterizado donde en esta oportunidad tendremos un enfrentamiento uno contra uno entre los jugadores White and Black, el Terran de color azul que está en la parte izquierda arriba de sus pantallas y el jugador I'm Back, el Protoss de color blanco que podemos ver acá ambos jugadores en los lugares 2 y 3 de esta Liga 24 y esperamos que por esas mismas posiciones nos den un buen espectáculo de partida en este uno contra uno, vayan pensando ustedes desde ya quién creen que podría ser el ganador, si el Terran o el Protoss veamos cómo van a iniciar cada uno, hace bastante tiempo que no casteaba así que espero que esto sea bastante bueno ya comenzaremos a subir nuevamente videos, siempre prometo que sigo subiendo videos y dejo de subir, pero ahora sí, de verdad que sí ya que pasé un tiempo con bastantes complicaciones donde no podía estar subiendo casteos pero hemos vuelto ya para poder dar mayor intervención a ustedes donde vemos que el Terran ya comienza con una barraca y un supply en su base mientras que el jugador blanco solamente tiene un pylon, está juntando mineral pareciera que va a ir a Nexus, vamos a ver si es así continuó la construcción de cada uno, sigue avanzando 140 de mineral versus 410, ha juntado bastante y era como yo estaba pensando va por un Nexus en el comienzo de la partida va a desarrollo complicado, contra un Terran complicado ir a Nexus pero veamos cómo se va a desarrollar, no conozco cómo juega cada uno no sé cómo juegan, lleva bastante tiempo sin mirar partidas así que no sé cómo va la liga vayan mientras tanto ustedes haciendo sus comentarios de quién creen que podría ganar vemos que ya comienza a ser el primer marín comienza a sacar su primer marín, el jugador azul y va haciendo un scout con su SCB vemos si va a arte por arriba o va a arte por abajo comienza por abajo, no lo va a ver todavía está haciendo ya 3 gateway va por el cuarto, un solo pylon sale probablemente a scoutear con su pro va saliendo ya el segundo marín está saliendo primero con uno y hace un pylon en su entrada se va a tapar, quiere intentar taparse vamos a ver si lo consigue, lo va a ver con el marín lo acaba de ver, lo acaba de ver y comienza a atacar el marín en este momento se devuelve el SCB quizá vaya por búnker, no lo sé comienza a mirar adentro de su base caminando hacia adentro sale con dos probes en este momento a explorar o a defenderse probablemente no, no lo hace sale así comienza un búnker era lo que estaba pensando en un momento comienza un búnker a hacer una etapa en la entrada había salido con los probes para tratar de defenderse se tiene que devolver porque ve que van llegando más marines es el segundo que llega viene el tercero y el cuarto y viene otro grupo de 3 a sus espaldas continúa el desarrollo por parte de Guadran Black que ya está sacando un gas y el tercer supply hace un búnker probablemente está haciendo el segundo búnker acá no, no, es un supply otro supply interesante está haciendo un desarrollo hacia adelante con los supply si, el supply resiste mucho más que la barra de la canta se lo está haciendo para molestar en ese momento está avanzando mide los marines al búnker sabe que se podría venir un par de siloes son cuatro los que están acá que podrían acabar con ellos si es que estuvieran descubiertos o casi justo en realidad los comienza a migrar el jugador azul sigue haciendo otro gateway más pylon continúa el avance con su nexus sigue el desarrollo del jugador blanco comienza el avance del jugador azul hacia la base de I'm Back otro supply otro supply está haciendo la etapa la etapa que normalmente no haría un choke la está haciendo adentro de la base en la entrada del jugador blanco sigue acumulando siloes para poder defenderse siguen llegando marines a su vez continúa sacando gas ya está haciendo la academia en este momento para poder actualizar probablemente se venga con steampack ya que quiere hacer un ataque tan directo yo creo que va a ir con steampack más que con distancia veamos si es así otro nexus atrás bastante confiado el jugador blanco haciendo un segundo nexus me extraña que no haya tratado de hacer algún canon entre medio para defenderse bueno es bastante complicado la posición en la que está está haciendo un engineering buy la acaba de cancelar decide hacer otra cosa vemos que hace un bunker va por un segundo bunker para poder defenderse sabe bueno dio que eran bastantes silots conviene conviene defenderse con un bunker sigue sacando más pylons dos gas en este momento sigue el desarrollo del jugador azul quien ya está haciendo una factory y una siguiente barraca para poder seguir atacando continúa acaba de sacar la academia está actualizando el steampack sigue sacando gas y se acumula en la entrada 12 silots en este momento para poder defenderse 14 15 16 en total siguen los marines dos bunkers bastante protección viene un tercer bunker para poder defenderse vamos a ver si es el ataque se acerca un probe hace un pylon parece que va a ir a canons si está haciendo una forja viene el ataque directo se enfrentan en este momento los marines con los silots vamos a ver quien puede sacar esta batalla yo creo que le ganan los marines por los bunkers deberían entrar a ese bunker no creo que le intenten siguen juntos agrupados con el bunker atrás se defiende se defiende se devuelve con los marines me crea un poco para que sigan atacando los del bunker siguen atacando esos bunkers están acabando con todos los silots no les quedan muchos van a morir todos son bastantes marines no van a poder encontrar eso está haciendo más pylon y canon en este momento va a tener que sacarlos va a tener que sacarlos así lo hace los está sacando del bunker para atacar a los canons avanzan los marines avanzan los marines atacando los canons quieren eliminarlos retroceden nuevamente para que los bunkers puedan comenzar a defenderse entran dos al bunker acaba de actualizar el steampack llegan las enfermeras también por detrás esto es bastante complicado para el jugador protos porque ya hay enfermeras hay enfermeras y viene el steampack van a sacar están saliendo los primeros canons van a ver si lo consiguen no creo que salgan los tiene que proteger bastante bien no los protege empiezan a destruirlos cada uno sigue migrando con los marines se tiene que alejar no tiene mucho para poder defender esto sigue sacando más silots pero no tiene defensa sigue llegando el jugador azul que ya debería venir viene con unos firebat viene con firebat no ha sacado tanque todavía por lo menos no lo he visto no viene con firebat sigue atacando directamente acaba de llegar con ellos se saca se saca los canons encima sigue avanzando con bunker ya está haciendo algunos canons atrás veo muy complicado muy complicado el jugador protos con esta partida ya está haciendo el modo asedio del tanque y viene el primer tanque a salir probablemente haga alguna tarde aunque no creo todavía porque es muy temprano la partida 6 minutos apenas no creo que esté esperando que venga algún dark templar y ya había visto su base sigue atacando con los firebat que eliminan a todos esos silots bastante firebat tiene que huir no tiene como pelear contra eso sigue el avance por parte del jugador terran bastante bastante complicado veo al jugador blanco que yo creo que se acerca al gg está muy encima lo tiene muy encimado bastantes marines muchos marines va a atacar esos canons así lo hace nos ataca de manera directa ya no son pylons acaba de ver que son pylons ahora si está sacando el turret por si acaso se viene un dark templar por si acaso ya que demoran a atacar con los silots se puede predecir que podría ser un dark templar por la demora está ajustando mineral siguen saliendo más bunkers ha actualizado ya la distancia no lo sé al parecer si no me fijé si es que ya lo había actualizado viene llegando el tanque ya esto es gg no tiene como defenderse ante esto no ha salido de la base en ninguna posición viene el tanque comienza a atacar directamente va atacando a los canons veamos si alcanzo a hacer algo más no lo creo esto ya se pinta completamente para un gg muy buena remitida al jugador azul y se retira el jugador protos se retira muy muy buena remitida por parte del terra me gustó este avance que hizo con los supply para poder defenderse bien muy muy buen avance gran partida corte a piru gran partida bastante acción bastante acción por parte de los dos jugadores yo creo que fue mucha la confianza al ir a doble nexus lo que le desencadenó la derrota en esto no se lo opinan ustedes dejen sus comentarios al respecto vemos las puntuaciones APM 287 versus 256 de cada uno y esto sería todo por el video de hoy nos vemos en la próxima chao a a Gracias por ver el video.